¡Ey! Ya estamos de vuelta en la división de honor de Black Ops 2. Vamos a comenzar ya con este segundo partido. Estamos desde nuestro puesto particular en el Euskal Encounter. Estamos rodeados aquí por jugadores que están participando en la Gamecune, por supuesto. Ya sabéis que hay un premio importante, así que no se lo han pensado mucho y se han venido para acá a participar en ese torneo en el que, como ya sabéis, nosotros también hemos participado y nos han humillado vilmente porque somos unos mancos que esperabais, no sé qué esperabais realmente de la situación. Es lo que hay. Me han dejado incluso un scuff con el que todavía lo he hecho peor. Pero bueno, vamos a preparar el siguiente partido. No nos vamos a enrollar mucho más que sabemos que tenéis prisa por ver este Wizards contra Maximum, que es el siguiente partido que vamos a ver hoy en la división de honor. Bueno, partido interesante, Prieto, porque Wizards ya sabemos cómo tienen ese equipazo nuevo en el que están Stilex, Epico, Peluca y Pitu con jugadores nuevos y una squad, la verdad, bastante, bastante compacta y dura de aquí en adelante. Delante tendrán a Maximum, a Panzer, a Juanca, a Nvidian y a Rippers. Pero no sé, Prieto, cómo es este partido. Yo lo veo, la verdad, un poco una incógnita. Quizá daría algo más de confianza al equipo de Wizards, pero Maximum ya ha demostrado en otros partidos que lo puede hacer muy bien, aunque lleva a dos derrotas consecutivas y no sé si eso les puede pesar. Sí, no, no, eso seguro. Y además el equipo de Maximum juega bajo la presión de que están casi, casi obligados a ganar este partido, porque si no, después de cuatro jornadas solo habrían ganado una de ellas y se pondrían, en el caso de que perdieran este partido, muy, muy debajo de la tabla y están casi, casi obligados, como digo, porque estamos en la cuarta jornada, han ganado un partido pero deberían ganar para no caer en las posiciones de debajo al equipo de Wizards y dices que tiene Wizards un equipo muy, muy fuerte, todos lo sabemos, da muchísimo miedo pero cuidado con el equipo de Maximum que también tiene grandes jugadores y que estoy seguro que puede ganar aquí cualquiera. ¡Venga, en pie! ¡Punto caliente en disputa! 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 Punto caliente en disputa. Un millón de ajustes. ¡Venga, vamos! ¿Quieres cobrar? ¡Muévanse! ¿Dónde lo ha partido? ¡PM activo! Punto caliente identificado. El enemigo tiene el punto caliente. ¡Vamos! Punto caliente en disputa. ¡Acabado! Sí, sí, sí. El marcador además muy igualado. Parecía que Wizards había empezado, como has dicho, muy muy fuerte en los primeros segundos de partido. Aunque a pesar de eso el equipo de Máximo ha conseguido controlar este punto caliente del garaje prácticamente en su totalidad. Ahora el equipo de Wizards que ha rascado parece unos segundos. Y se ha puesto por delante en el marcador, aunque la diferencia es muy muy pequeña. La transición hacia el siguiente punto caliente de las canchas va a ser muy 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 importante. Parece que ahora es el equipo de Máximo quien está dentro para sumarse los primeros puntitos e intentar igualar el marcador. Y... Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Punto caliente. Blanco abatido Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente y deshidratado Renámpago en unido en camino Punto caliente en disputa 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 Punto caliente es nuestro Disparo Punto caliente en disputa 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 Ángel, no se oye Sí, sí, no Pero digo que no se oye el audio No Nada Bueno, creo, a mí me dicen que no, ¿eh? Ahora sí Vale, de acuerdo Punto caliente en disputa Tirador abatido Intensor mala espera Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Abajo Punto caliente identificado El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente en disputa El punto caliente es nuestro Puedo confirmar Lo he matado Movimiento Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente Infantería en movimiento Punto caliente en disputa Ya Lo he matado El punto caliente es nuestro Punto caliente en disputa Venga, el 10 Misil Hellstorm aliado en camino Tirador eliminado Vamos, nos están machacando Tirador eliminado Lo tengo Punto caliente en disputa Punto caliente bloqueado Lo tengo Ordenadas para relanza correcta En camino Máquina de guerra desplegada Tiempo se acaba Punto caliente bloqueado Punto caliente en disputa Nos hemos adelantado El punto caliente es nuestro Punto caliente en disputa Punto caliente bloqueado Punto caliente en disputa Buen trabajo pelotón Esperen nuevas órdenes Bueno chicos, ya lo habéis visto Ha sido esa victoria para el equipo Se nos ha olvidado Bueno, hemos tenido ya un pequeño problema De audio Parece ser Nos hemos perdido Esos últimos 30 segundos De infarto En los que Al final Wizards ha conseguido Remontar el mapa Impresionante Realmente La verdad Impresionante Lo que ha conseguido hacer Lo que ha conseguido hacer Wizard No sé si tú lo has visto Legend Ha sido increíble Perdonad por lo del sonido Una pena Pero bueno Estaban las cosas igualadísimas 200 a 200 Al final Wizards ha conseguido sumar 10-15 puntitos El equipo El equipo de Maximum Solo ha conseguido sumar 8-9 Y Ahí ha estado el mapa Prieto Ha sido un mapa Que se ha decidido En el último momento Hasta el último instante Estaba escuchando Súper Súper eufórico Y la verdad es que Pero solo me estaba escuchando yo Porque estaba muteado Esto así que Sí bueno Lo que decía Ángel Que no lo habéis escuchado Es que hemos tenido Unos pequeños problemas de audio La grabación local Estaba ahí Pero No la grabación local Tampoco tiene audio Vale pues tampoco tiene audio La grabación local Según Ángel Así que bueno Es que en cualquier caso Estamos tirando de los cables Por aquí ya sabes Las cosas que Hemos visto Ángel Un partido súper igualado No se ha decidido Hasta el último momento La verdad es que voy Con más retraso Que antes En el streaming Pero bueno He visto que El marcador estaba Todo el rato igualado Se adelantaba Maximum Después se adelantaba Wizards en el marcador Finalmente se lo ha llevado Wizards por muy pocos Por muy pocos puntos Y la verdad es que Ángel Podría haber ganado cualquiera El equipo de Maximum Que ha dominado muy bien Sobre todo el primer tramo de partido Y después parece que El equipo de Wizards Se ha remontado Ese marcador Se ha vuelto a meter Un poco en el partido Y se ha puesto por delante Bueno Se han ido intercambiando Entre el equipo de Maximum Y de Wizards Ese liderazgo En el marcador Así que finalmente Ángel Como decíamos Mapa para el equipo De Wizards Y 1-0 para ellos Nos vamos a ir a un buscar y destruir Muy muy igualado Hasta ese primer mapa Nos vamos al segundo A ese B y D Entre Bueno Estos dos equipos Entre Maximum Y Wizards De momento Wizards 1 Maximum 0 Remontada de Wizards Casi milimétrica En esos últimos segundos Del primer mapa Y vamos a ver Que es lo que pasa En el segundo Arrancando ya este Buscar y destruir Arrancando ya Lo vemos desde el punto de vista Repito que se ha llevado Un tiraco de Juanca Con el sniper Diciendo Ya sabía yo Que ibas a aparecer Por ahí amigo Vamos a ver A Epico Que está emplazado En esta zona de las crunas Vamos a ver Si intenta sorprendiendo Ojito Porque tiene un jugador Cerca De Maximum Al final se va a escapar De esa situación Está Aparece Wizards Apostando ahora mismo Por la bomba de B Ya tiene a dos jugadores Un poquito avanzados Ese Steelers El que está encima De las turbinas Avanzando por la izquierda Le pilla a Rippers Que estaba mucho mejor Emplazado Es una situación De cuatro para dos Situación complicada Para Wizards A pesar de todo Todavía tienen una mínima oportunidad De llevarse esta ronda No demos todo por vencido Para Maximum Se lo lleva también Rippers Otro más Que todavía nadie le ha visto A Rippers Que se ha llevado a dos tíos Y nadie ha visto Donde está Epico Es el último jugador Con vida del equipo De Wizards Y se lo lleva Nvidian Finalmente 1-0 Para Maximum Y bueno ¿Qué esperas de este Buscar y destruir? Acabamos de ver la primera ronda Prieto Pero parece que aquí Las cosas ya Si en el primero Nos han parecido igualadas Aquí pueden ser Muy muy parecidas Sí, sí Yo creo que vamos a vivir Un partido igualado Hasta el final Igualado Tanto también En el buscar y destruir Y en el tomar la bandera Porque normalmente Cuando dos equipos Están igualados En un modo de juego Casi siempre Lo suelen estar también En los demás Aunque bueno Siempre puede haber Por supuesto Excepciones 1-0 para el equipo De Maximum Como decías Yo creo que puede ganar Absolutamente cualquiera Como en el primer mapa El equipo de Maximum Que yendo Un mapa por detrás Está bajo presión De tener que ganar Este buscar y destruir Porque bueno Encarar un tercer mapa Un tomar la bandera Con dos mapas en contra Puede resultar muy Muy molesto para ellos Pues sí La verdad es que Puede ser una situación Muy complicada para Maximum Que además viene de Dos derrotas consecutivas Y no sé yo Si los ánimos Estarán muy muy bien Y si se llevan de aquí Una derrota Ya hemos visto En otros equipos Lo que puede Lo que puede pasar En fin De momento Situación de 3 para 3 Igualdad en este En esta segunda ronda Del segundo mapa Wizards Recordemos que Se llevó el primero Y Peluca Y sorprendiendo a Juanca Que intentaba entrar por el Intentaba acceder Desde la ventana Panzer Que es el jugador Que aspeta Atravesar ahora La zona de las turinas Desde detrás Se lleva un impacto Va a asomar ahora Por la pasarela No ve a nadie Están muy bien situados Los dos jugadores De Wizards Ahí vaya Salto de Pitu Para llevarse a Panzer Era la última baja Además ponen la igualada De una forma Bastante rápida Y contundente Ahora el equipo De Wizards Que bueno Parece Prieto Que ahora Wizards Han espabilado Un poquito Este 1 a 1 Y les puede poner Con ánimos Y yo que sé Llevarse el partido Por 2 a 0 O sea Perdón Poner el 2 a 0 No estaría nada mal Si si Yo creo que poner el 2 a 0 Sobre todo Yendo a tomar la bandera Pues el hecho De llevarse este segundo mapa Se podría llevar también El tercero Si ganas Te buscaré destruir Con dos mapas a favor Siempre es mucho más sencillo Enfrentar un tercero Si no se regajan El equipo de Wizards Podría llevarse este partido Fácilmente Aunque bueno No adelantemos nada Porque hemos visto Un primer mapa Muy igualado Este segundo Pinta que va a ser Lo mismo Porque de momento 1 a 1 En rondas Y estoy seguro Que los dos equipos Lo van a disputar Hasta el final Perdona Prieto Que se ha quedado Pitu solo Contra 4 jugadores De maximum Vamos a ver Lo que puede hacer El jugador de Wizards Le pilla a Juanka Por la espalda Pues me decías Me decías Prieto Perdona No no Que decía Que el equipo de Wizards Si consigue ganar También este segundo mapa Tendrá muchas facilidades Yo creo Para llevarse el tercero Así que este mapa Puede resultar determinante Para los dos equipos Va a serlo Va a serlo Yo creo que va a serlo Ya sabemos que De un 2 a 0 Un 1 Hay mucha diferencia Desde luego Vamos a ver ahora La defensa Del equipo De Wizards Vemos a Peluca Con esa MSMC Que se va a subir A la zona Superior Intentando Acceder Descender un poco Esta parte trasera Esta parte de la escalera Doble de Stilex Ahora Desde las turbinas Defendiendo Ese ataque Muy muy ofensivo Del equipo de maximum Es Juanca El que la responde Llevándose a Stilex Por delante Se acaba esa amenaza Una menos Ahora Pitu No ha conseguido La baja Aunque ha conseguido Tocar un poquito Ahí al rival Ha conseguido llevarse Esa asistencia Y aguantando Ahora en la parte de atrás Vemos a Panzer Con la bomba Es el único jugador Que queda vivo Del equipo de maximum Se tiene que enfrentar A tres jugadores De Wizards A Epico A Peluca Y a Pitu Y es Peluca El que finalmente Le acaba pillando Y se lleva Esa baja Es 2 a 2 Nos vamos a A la siguiente ronda En este Meltdown La verdad es que Está siendo Muy muy igualado Como bien decíamos La verdad es que Tampoco merece la pena Comentar mucho más De En este aspecto Pero Me gusta Aprieto Ver que Dos equipos Como son maximum Y wizards Que a priori Podrían ser Tan distintos A nivel de De calidad Con jugadores Como Como Stilex Etcétera Me gusta que maximum Le esté plantando cara De esta manera A wizards Y que Yo creo que tiene posibilidades Incluso de llevarse el partido Si juega bien Si si Por supuesto Hemos visto muy poco Un primer mapa Muy igualado Como hemos dicho Un segundo Que pinta igual Y A pesar de que Wizard sabemos Que tiene jugadores De calidad El equipo de maximum También tiene jugadores Muy muy buenos A estas alturas Yo creo De temporada Cualquier jugador Cualquier jugador Es bueno Es muy bueno Cualquier jugador Que esté en esta división De honor El nivel entre jugador Y jugador Es cada vez más pequeño Conforme vamos avanzando En temporada Conforme van avanzando Los días La diferencia entre jugador Y jugador Cada vez es Es más pequeña Así que el equipo De maximum Tiene jugadores De calidad Tiene buenísimos jugadores Envidian Que sabemos De lo que es capaz Juanca Que lo vimos en la final Cup haciendo un papel Brutal Y bueno Panzer y Rieper Panzer Que es un jugador Con muchísima experiencia De los que más Y Rieper Que también es un gran jugador Así que bueno Es una situación muy complicada Ahora Bomba plantada Y es un 3 para 2 Ha sorprendido ahora Wizards No, no estaba plantada La bomba Perdón No, sí, sí Son 15 segundos Lo que quedan Me pierdo yo ya En algunas cosas Es Peluca El que sí que va a intentar Parece plantar No, finalmente se lo va a pensar mejor Ha salido justo en el momento Clave Pero no es Juanca El que al final le pilla En el choque central Acabando con él Peluca ha tenido Una oportunidad ahí de plantar También tenía un jugador cerca Al final No se ha decidido Y bueno Es ventaja Es 3 a 2 Para Maximum Que están por primera vez Por delante En este Buscar y destruir Me gusta Como está jugando Maximum La verdad es que Están jugando realmente muy bien La primera vez Como decías Que se ponen por delante En el marcador En este partido Bueno En el primer mapa Ya se habían puesto por delante Efectivamente Pero en este Buscar y destruir Es la primera vez Que se ponen por delante Por una ronda arriba 3 a 2 Y nos vamos a ir ahora A una sexta A una sexta ronda Bueno ya estamos seguramente En la ronda En la ronda número 6 Pero bueno Estoy seguro que Wizards no va a dejar Que el equipo de Maximum Se adelante Por ninguna ronda más En el marcador Vamos a ver el ataque de Maximum Juanca somando por el centro Ahora le veíamos Con un poquito más de cuidado Después de llevarse ese hit shot Antes ahora sí Se lleva la baja sobre Pitu Primera baja Para el equipo de Maximum Primera baja Para intentar poner el 4 a 2 Están atacando para conseguirlo Vemos a Nvidian Apoyando desde abajo Llevando la bomba creo Stilex Sorprendiendo a Nvidian Por la parte de atrás Además ha visto la bomba Saben que está caída Están moviéndose De hecho ahora El equipo de Wizards A intentar rodear esa posición Aunque no abandonan demasiado Y saben que está el enfrentamiento Ya en la cara Stilex Importantísima Esta baja sobre Juanca 3 contra 2 3 jugadores de Wizards 2 de Maximum 27 segundos para plantar Panzer Cambiando de lado Entrando Pensándoselo Acompañando a su compañero Ripper Que está en el medio Diciéndole Pero muchacho Tú vete a plantar Donde tú quieras Que yo te ayudo Panzer al final Se decide por las columnas Va a subir ahí Ve a ese jugador Ya le han visto Ya está rotando No, no está rotando todavía El equipo de Wizards Que no se lo cree Ahora sí Está entrando un jugador Por la parte de atrás Panzer lo sabe Y ahí ya ha visto Van a entrar a la zona De las columnas Donde de momento Se ve un jugador Que está entrando otro Por el centro Ahora ya entran Otro desde abajo Aguantando arriba Y es Peluca El que se lleva Esa última baja Pero se acabó No hay tiempo para más Y es 3 a 3 El mapa Este es segundo mapa Que se iguala Después de que Wizards Se llevase el primero Y bueno Se han quedado sin tiempo Ha dudado un poco Panzer No era mala idea De todas maneras Pero al final Buena la defensa Yo creo de Wizards En las columnas Sí, sí Yo creo que Wizards lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Ha defendido Muy bien Los objetivos Dejando pasar el tiempo Lo que tenían que hacer A falta de tan poquitos segundos Y bueno 3 a 3 en el marcador Lo comentaba antes Y Wizards no iba a dejar Que el equipo de Maximum Se adelantara por 4 a 2 Y seguramente va a ser La tónica que vamos a seguir viendo Hasta que acabemos este mapa ¿Por qué me metéis con flex Chavales? En el chat Hay que ver Hay que ver Qué malos sois con él Habría que veros a vosotros Lo que se dice siempre Bueno Vamos a ver esta Esta séptima ronda Entrando Peluca Desde arriba Intentando acabar ahí Con Con envidia No va a ser imposible Madre mía Maximum Cómo se ha llevado la ronda Limpiando A todo lo que se asomaba 4 a 3 para Maximum Una ronda muy rápida Pelito Que seguramente ahora Estés empezando a mover Con ese delay Ha sido muy muy corta Realmente Pero bueno Vamos a ver qué pasa En la siguiente Que esta sí va a ser Muy importante Vamos a ver Porque es 4 a 3 Para Maximum Y 1 a 0 Para Wizards En mapas De momento Recordemos que es Al mejor de 5 Esta división de honor De Black Ops 2 Maximum Atacando para poner El 5 a 3 Atacando para conseguir Sus primeros puntos De mapa En este En este segundo En este Melda Un Nvidian En la zona De las turbinas Aguantando De momento No se asoma Ahora sí la ha visto Vamos a ver si consigue Algún hitmar Ahí la ha visto Nuevamente ese Stilex El que está intentando Vacilar un poco Entre esas Entre esas turbinas Ha sido Nvidian El que ha conseguido El hitmar Finalmente Juanca intentando Entrar en las columnas Y se va a meter Juanca a la zona De las columnas Y la va a cruzar Sin ningún problema Va a entrar por la parte de atrás Vamos a ver Porque podría sorprender Alguno De los jugadores Del equipo De Wizards Ahí viene Juanca por detrás A lo loco A ver qué pasa Con la MSMC A ver si pilla a alguien De momento Voy a pillar primero Haciendo mucho ruido Pero se lo lleva Es Pitu El que estaba ahí Ojito Porque Nvidian Se ha llevado también A peluca Es una situación De 4 para 2 3 para 2 Ahora porque Epico consigue Una baja sobre Juanca Esto podría ser En el 5 a 3 No porque aparece Stilex Para levantar la situación Se lleva Nvidian Y a Panzer Acaba cayendo Finalmente Pese a todas manos De Rippers Es 1 contra 1 Le pilla por la derecha Epico Muchacho Rippers Pero si se lo había visto Se lo había oído por ahí Y consigue desactivar Finalmente Epico Esa bomba Poniendo el 4 a 4 En el marcador Vaya ronda Más extraña Con espaldeos Y todos De Pitu Que venía por Perdón De Juanca Que venía por detrás Al final Maximum Que tenía una ventaja De 4 para 2 Si no me equivoco Ha acabado perdiendo La ronda Esto les puede pesar En el mapa Si si por supuesto Yo ahora acabo de ver La doble Stilex Y la verdad es que Les ha Le ha dado La ronda a su equipo Prácticamente Esa doble Muy muy importante Y han conseguido Poner ese 4 a 4 Como habíamos comentado Hemos seguido Y vamos a seguir Esta tónica hasta el final 4 a 4 Lo más probable Es que vayamos a vivir Un 5 a 5 Y ahora Ronda número 9 Ronda número 9 4 a 4 en el marcador Máxima igualdad Quedan Quedan poquitas rondas Para que concluya Este segundo mapa Así que jugadores lo saben Wizards Intentando entrar A la zona de las columnas Intentando variar Esa táctica La han pillado a Epico Asomando Desde las escaleras No se la va a jugar No sabe ni como está vivo Ahora mismo Epico Ahí está sorprendiendo Peluca Desde la parte de arriba Se llevan a Nvidian Pero no puede con Juanca Mucho mejor situado Dos jugadores en el centro De máximo No se lo creen todavía Lo del ataque a las columnas De hecho ahí se ha cargado Ripperza Stilex Intentando entrar por la zona del centro Pitu y Epico Dentro de las columnas Vamos a ver que intentan hacer Porque Bueno Tienen No veo La bomba está cerca Del objetivo Pero de momento Están más preocupados De cuidar las entradas Que de tomarla Y plantarla Ahora sí parece que Epico Se lo piensa un poco mejor Y Que va a hacer Epico Le quedan 15 segundos Supongo que intentará plantar aquí En A Igualmente se dio una vueltecita Pese a todo antes Tirando una granada también de regalo Y va a plantar Epico En este momento la granada Y Pitu consigue esa baja Sobre Ripper Que intentaba entrar desde abajo En estos últimos segundos Había Ripper que tenía que estar ahí Pero ahora ya es tarde Ahora ya está bien situado El equipo de Wizards Con dos jugadores dentro de las columnas Es muy complicado A Panzer Que es el único jugador Que queda vivo De máximo Ahí entra Parce Por la parte de abajo Vamos a ver Porque consigue un par de tiros Pero no consigue ningún hitmark Va a intentar entrar Va a insistir por esa parte Epico Le estaba esperando Consigue esa última baja Y Amigo eh Esto al final va a ser Punto de Mapa para Wizards Punto para ponerse Dos a cero Sorprende después de lo que habíamos visto Lo ha hecho muy bien Wizards Cuando has dicho Que estaban más preocupados De cubrir las entradas Que de coger la misma bomba Realmente yo creo que es una jugada Muy acertada Porque Porque bueno Los jugadores de Maximum Tenían que entrar en un momento u otro Y a falta de 18 segundos Pues Epico no tenía otra opción Que ir a coger finalmente la bomba Plantarla en el momento adecuado Y después Simplemente defenderla Yo creo que el equipo de Wizards Lo ha hecho muy bien Ha estado muy acertado En esta Ronda número 9 Y se han llevado Ese 5 a 4 en el marcador Porque se lo merecen Y a ver que es lo que ocurre ahora El equipo de Maximum Que juega esta Esta posible última ronda Para poner ese 5 a 5 Y el equipo de Wizards Que juega para sentenciar Ese segundo mapa Vamos a ver si Vamos a ver cuando los dos equipos Lo consigue De momento Stilex Se lleva esa primera baja Sobre Nvidian Stilex que ha estado muy acertado Todo el rato Defendiendo en esta Zona de las turbinas Dos bajas para Peluca Pese a todo Es un 3 para 1 Queda tan solo vivo Juanca Para intentar levantar Este punto de mapa Para intentar evitar El 2 a 0 Vamos a ver Estamos viendo Ahora mismo a Peluca Vámonos con Juanca Ahí está El último jugador de Maximum El último con vida El último que puede intentar levantar Esto se va a llevar a Pitu Se lleva al primero Vamos a ver si puede Con los dos siguientes Va a estar muy complicado La bomba está perfectamente cubierta Y lo sabe La va a pillar de todas maneras Un poco a lo Yolo Style Se da la vuelta Ojito porque no la han visto La va a intentar plantar Le van a venir dos jugadores Por la izquierda Uno de momento Consigue esos hit marks Sobre el jugador del fondo Le ha dejado bastante tocado Vamos a ver Le va a buscar por la espalda Le va a intentar mullar No me lo creo Stilex desde arriba Se lleva esa última baja Sobre Juanca Que no sé muy bien Si quería intentar tirarle el cuchillo Que exactamente Pero ahí está El final de este Segundo mapa Victoria para el equipo Bueno aplausos ahora aquí No es por eso Es porque han apagado las luces No os creáis Victoria para el equipo de Wizards Que ponen el 2 a 0 En este partido De hoy En este segundo partido De la cuarta jornada Y Prieto Un Wizards Que han tirado de casta Porque han tenido Un mapa muy complicado Han estado por debajo Varias veces Y al final han conseguido Superarse y remontar En esas últimas rondas A pesar de estar 4-3 No sé qué Por debajo Al final Fíjate Se la han llevado Sí, sí Yo creo que Bueno 6-4 ha sido un mapa Muy igualado Como el primero también Sería una lástima Que esto se terminara Finalmente 3 a 0 Pero Porque no reflejaría Del todo Lo que ha ocurrido En este partido Pero bueno Como he dicho Y me reitero En lo que he dicho Al principio De este segundo mapa Si el equipo de Wizards Ganaba este segundo Tenía muchas posibilidades De ganar el tercero Yo creo que Efectivamente Se lo va a llevar Porque lleva Bueno 2 mapas de ventaja Y es mucho más sencillo Siempre encarar Un partido Cuando tienes 2 mapas A tu favor Y yo creo que El equipo de Wizards Tiene todas las papeletas Para llevarse También este tomar la bandera Y llevarse el partido Y bueno Maximum Que Bueno estaría muy bien No ver 5 mapas Pero lo tiene complicado Lo tiene complicado Aunque está jugando bastante bien El equipo de Maximum Podría No me sorprendería tampoco Que lo consiguiesen La verdad Aunque Wizards La forma en la que se han llevado Este segundo mapa Podría ser Casi casi Definitiva De cara al partido Nos vamos ya A este segundo mapa A este Slums Tomar la bandera En este Wizards Contra Maximum De momento Wizards 2 Maximum 0 Y Llegamos a este Tercer mapa Con un Maximum Que Ha tenido Cerca La victoria En En el segundo mapa Realmente Ha estado Dominando Ha estado Por encima Al final Se le han escapado Las últimas 3 rondas Es una pena Y eso ha sido suficiente Para que Wizards Se hiciese con el mapa Pero Queda Un mapa Al menos todavía Y Maximum Necesita Darlo todo Para intentar Remontar la situación Vamos a ver Porque intentaban sacar Ahora la bandera Ha acabado inmediatamente Con Peluca Estaba muy atento Juancar Esa parte de atrás Es Nvidian El que ahora se lleva A Epico Esa parte de dentro Situación estanca Ahora mismo En el mapa Los dos equipos Cada uno en su campo Digamos Cada uno más cerca De su bandera Intentando defenderse Empezarán a caer las bajas Y se decidirá A ver Quien es el que intenta Sacar esa primera bandera Rapitu En la zona de la estatua Aguantando Finalmente se lo acaba llevando Juancar por la espalda Se ha llevado doble Juancar Que ha limpiado La zona interior De la estatua La plaza central Epico Intentando también Asegurarse el taller Sabe que tiene un jugador cerca Y le ves Panzer No, no lo sabía Sorprendido finalmente A Epico Panzer Colado perfectamente En esa pared trasera Vamos a ver Porque es Nvidian En el que se está llevando la bandera Ya se la lleva por el centro Ya está en la plaza Ya está cargando O sea A esos primeros jugadores Madre mía La que se está liando aquí En la Euskal Amigos Dos bajas más Para el equipo de Wizards Ahí está entrando La zona del centro Es Epico El que está avanzando Por la zona del taller Acaba cayendo A manos De Reaper Muy bien emplazado Ahí está Juanca Y ha dado colarse La parte de atrás Le pilla Stilex Se lo lleva por delante Bukake Piden por aquí Amigos No sé si os incorporaríais A la cosa No, hombre Acabando Stilex También con Nvidian En esa parte central Vamos a ver Porque va a retroceder Ahora Atrás La debió avisar ahí De que había alguien colado El Fripp No consigue la baja Sí, consigue la baja Fíjate del amigo Stilex Que consigue la baja Cuando hace falta Saliendo hacia afuera Los Bukakes Que siguen Siendo solicitados En la Euskal Party Porque ya está Eso es lo que está pasando No hay más Entrando ahora Peluca Acompañado por un compañero Además En la parte de detalle Vamos a ver Puede ser una oportunidad Para el equipo de Wizards Entrando En la parte de atrás Tiene los jugadores A la derecha Y a la izquierda Peluca La acaba Panzer Con Epico Vamos a ver Porque puede intentarlo Ahí sí Se lleva finalmente A Juanca Son tres bajas Para el equipo de Wizards Stilex se lleva otra Panzer acabando con Peluca La parte de atrás Sigue presionando Wizards Tan solo queda un jugador Ahí de Maximum Para defender esa Salida de la bandera Es Panzer El que se sigue defendiendo En última instancia Se la está llevando Stilex Se la ha llevado en la cara Se la ha llevado en la cara De Panzer Encima Se da la vuelta Y se lo lleva Stilex Con la pipa Pero como es esto Stilex Se lleva la bandera Con la M8 a 1 Llevándose Oh Le ha pillado ahora Nvidian por el centro Vaya jugada La que se haya marcado Stilex Llevándose en la cara De Panzer Completamente Encima luego Cargándoselo con la pipa Ahí está Epico Aguantando en la parte De abajo Defendiendo ahora Wizards Después del ataque Después de haber tenido La oportunidad de poner El 1 a 0 Ahora están bastante Replegados De todas maneras Lo están haciendo Bastante eficientemente Pero Juanca se cuela Entre el humo Y consigue al menos Tocar la bandera Y llevársela Y a fallar el pipeo No, no se la lleva Finalmente la baja Y se va a escapar de ahí Vamos a ver Porque puede ser la primera Para Maximum Está avanzando Pese a todo el intento Uh, que bien retenido Ahora por esos dos jugadores De Maximum Han acabado cayendo Era Panzer Pero han conseguido retener Unos cuantos segundos Al equipo de Wizards Puede ser 1 a 0 Y va a ser el 1 a 0 amigo Ahí está 1 a 0 Para Maximum Que se pone De momento Por delante En este cuarto mapa Y bueno Situación Curiosa, ¿no? Porque hemos visto Prieto a un Wizards Que estaba muy ofensivo Han acabado cayendo todos Con ese intento De sacarla de Panzer Y fíjate La respuesta de Maximum Ha sido perfecta Lo que estoy viendo Es que les han encerrado Completamente Había un jugador Tomando el respawn En el coche de policía Y eso ha retrasado La salida del equipo De Wizards Y por lo tanto No han podido Ni siquiera Acercarse al portador Que ya estaba muy y muy lojos Cuando empezaban A adelantar posiciones Así que 1 a 0 Para el equipo de Maximum Esperábamos Un 1 a 0 Para Maximum En este lado Cuando Y es que lo ha tomado Quizás en la primera bandera Incluso demasiado tarde Cuatro minutos Han transcurrido Hasta que ha puesto Esa primera bandera A su favor La verdad es que Es un bando Donde se suele aprovechar Muchísimo El hecho de sacar banderas Y Maximum A pesar de De llevar ese 1 a 0 En el marcador Tiene el peligro De que el equipo de Wizards Aproveche en la siguiente ronda El alba favorable Y le ponga incluso Más banderas Perdona Prieto Perdona Que hemos visto Esa captura Ese 1 a 1 En los últimos 10 segundos De hecho yo me he despistado Estaba viendo mi Coca-Cola Refrescándome un poco Pero en ese tiempo La ha sacado El jugador De Wizards Ha conseguido Poner el 1 a 1 Y bueno Finaliza Por fin Esta primera mitad De este Tercer mapa Recordemos Que podría ser El 3 a 0 Del equipo de Wizards Que bueno Han conseguido poner El 1 a 1 En los últimos segundos Y bueno Ahí está Prieto No sé El 1 a 1 Te lo esperabas En esos últimos segundos No, no, en absoluto Y además yo creo Que ha sido Permitir eso Permitir que el equipo De Wizards Pusiera esa bandera Falta de un minuto Que era lo que tenían Que aguantar Porque un 1 a 0 A pesar de que era Quizás se quedaba Algo corto Estaba muy bien Pero ha sido Un error por su parte El hecho de haber Permitido que Que les pusieran Ese 1 a 1 En el marcador Empatar el marcador Cuando falta Permitir que te lo empate Cuando falta un minuto Y además Estando en el lado Favorable Ya de por si Un 1 a 0 Era un poco corto Pero es que Un 1 a 1 Les pone Contra las cuerdas Al equipo de Maximum Aunque bueno Ya sabemos que a veces Esto de los lados Es relativo Pero normalmente Si que es cierto Que ahora el equipo De Maximum Sale desde Desde el lado Desfavorable Y está obligado A salir muy muy ofensivo Para evitar que el equipo De Wizards Los entierre atrás Se ha arrancado ya Esta segunda mitad De momento Con intercambio de bajas Por parte de los dos equipos Es Pitú el que Parece más avanzado Ahora por parte Del equipo de Wizards Aunque hay un jugador De Maximum 2 ahora Reteniendo la posición De la bandera Pitú se va a esperar A que salgan Ahí se va a meter por la espalda Y se la va a intentar llevar De momento no la toca Ahora si decide tocarla Se va a encontrar Con Juan Calés Sorprende Y se lo lleva por delante Pero estaba muy bien situado Nvidian Muy atento Con ese ataque relámpago De Stilex Y no ha conseguido cargarse Nada más que a Nvidian Esa racha Que lleva además De 4 El señor Stilex De 5 Ahora de 6 Triple de Stilex En el medio Para apoyar La salida De la bandera De Wizards La salida De Epico Y esto va a ser El 2 a 0 Gracias a Stilex Gracias al MVP De las jornadas 1 y 2 Madre mía Stilex Con esa racha De 6 Como ha limpiado A todos los jugadores De Maximum Y ha apoyado Esa salida De la bandera No sé si lo has visto Pietro Pero impresionante Lo estoy viendo Justamente ahora Y además No sé El último Si el tercero Ha sido con la pipa Pensaba que habían sido Los dos con la pistola Ha sido una triple baja Para Stilex Tomándose respawn Perfectamente En el coche de policía Y queda claro Con este ejemplo Porque este lado Es claramente desfavorable Y bueno A pesar de que Como hemos comentado A veces puede ser relativo El equipo de Maximum No ha podido salir No ha podido Ni siquiera Disputar esa bandera Porque Stilex Estaba muy bien colocado Detrás de ese coche de policía La desplaza NVIDIA Está en truco Se puede colar Sorprende a Stilex Por la espalda Sigue teniendo la NVIDIA Pero está en un sitio Muy complicado Va a acabar cayendo Finalmente a manos De peluca Y bueno Esto es una situación Ya muy muy delicada Y prieto la gente En el chat Que dicen Que puto a Stilex Que es que no hay más Si si Es un crack Por algo ha sido Vivido dos veces De la jornada Y por algo Es el jugador Que ha ganado Más títulos Si si Es así No hay más Vamos a ver Porque es épico El que tiene la bandera Ahora se la intenta llevar A través del humo Se puede llevar la doble No se la llevan Me caigo de la silla Se lo llevó finalmente Juanca Que estaba más atento El equipo de Maximum Que tiene un minuto 58 segundos Para intentar dar la vuelta A esta situación Intentar forzar un cuarto mapa Al menos Intentar evitar un 3-0 También Que no estaría nada mal Vamos a ver a Pitu Si consigue hacer algo Que está bastante colado Va a intentar meterse Ahí sale la bandera La polla Con su compañero La recoge del suelo Pitu que se va a esperar Ahí las dos banderas No Está de momento La del equipo de Maximum Está en su base Ahora acaba cayendo Se la lleva nuevamente Envidian Se lo vuelven a llevar Otra vez Y otra vez más Está muy bien Jugando el equipo De Wizards Y Juanca Que lo vuelve a intentar Se la va a llevar Por la parte trasera Del taller Perdón Dándose un respiro Recargando su MSMC Dorada Plateadita Le cae ese ataque Relámpago en la boca Y la bandera Que se va a quedar En el suelo De momento nadie le ataca Panzer la va a tocar 50 puntitos para él Pero está Pitu Muy atento en las placas Para evitar cualquier ataque Y encima se da la vuelta Y se lleva Ripper Pitu Con esa racha de 3 Ahora mismo en su haber El jugador de Wizards Que se lleva Otro más Pitu ¿Qué pasa? Controlando el centro Y dice Bueno que hay que controlar Esto chicos yo me encargo Y encima os voy a lanzar Aquí este ataque Relámpago Que me llevaba guardando Desde hace un rato Máquina de muerte también ¿Quién tiene problemas Aquí en el medio? ¿Tú tienes problemas? Pues hasta luego Nvidian Aguantando ahí 42 segundos Que quedan Pitu Doble baja Con esa máquina de muerte En la parte central En la parte de la estatua El que pase ahí Con bandera Sin bandera Se va a llevar una tollina Uy se lo acaba llevando Ahora finalmente Sorprendiéndole Ripper Desde El garaje Se viene un poco arriba El amigo Pero ahora aguantando Stiles Buena baja ahora Sobre Ripper Y vuelve a sacar la bandera Vamos a ver Es Juan Que aquí se intenta llevar Pero le vuelve a caer Otro ataque Relámpago de Pitu Que además se lleva dos Uno más Con el arma normal Pitu ahora Tirando un misil Hellstrom Directamente al respawn Antes de que suceda Yo ya sé Que ahí van a salir Hombre Hasta luego Y se lleva dos más Como está jugando Pitu Ahí sale encima Saltando Se lleva a sus compañeros Se lleva a todo el mundo Da igual Porque es victoria Para Wizards Por 2 a 1 En este último mapa Así que es 3 a 0 En el global Que oscuridad Se ha hecho la oscuridad En la Oscar Party Amigo Pero es 3 a 0 Podemos hacer una panorámica Ahora ya que estamos Aquí Para que veáis La Oscar Party Sin luz Que es bien bonita La verdad Igual no es la más grande Pero es la más bonita La verdad La Oscar Party Nos gusta mucho Hemos venido aquí A disfrutarla Y bueno Ahí estaréis a todo el mundo Ya preparado para El vicio nocturno Que empieza Ahora mismo Después de cenar Cuando ya se han Lo dicho Apagado las luces En esta Oscar Pero bueno Prito Estábamos comentando eso La victoria Por 3 a 0 De Wizards La verdad Yo creo que Más holgada Quizá de lo que esperábamos Si si Bueno Ya había comentado Que si ganaban El segundo mapa Ganarían también El tercero Y es lo que ha pasado Si Máximo hubiera ganado El segundo Hubiéramos visto La tira de mapas Pero bueno No ha sido así Finalmente ha sido Wizards El equipo que ha ganado El segundo Y era de esperar También que ganaran El tercero El partido en general Ha estado muy igualado Felicitar por lo tanto Al equipo de Wizards Por haberse proclamado Ganadores De este partido De la cuarta jornada Se ponen bastante bien En la liga Y felicitar también A Máximo Que a pesar de haber Perdido por 3 a 0 El resultado no refleja Del todo como ha ido El partido Este último mapa También ha estado Bastante igualado Pero el primero El primero y el segundo Lo han disputado Muy muy bien Así que felicitarlos A ellos también Por el gran trabajo Que han hecho Pero Wizards Es un equipo Como has comentado Al principio Ángel Muy muy fuerte Y complicado Complicado ganar A un equipo como este Máximo que se pone Con una victoria Y 3 derrotas Una situación Ya complicada La verdad Porque Ya con esas Con esa cantidad De derrotas Son las mismas derrotas Que lleva Dimegio Que ahora mismo Son El farolillo rojo De la división Sin embargo Wizards Sigue enganchado A la parte alta Con 3 victorias Y una derrota Alcanza las 3 victorias De Overgaming Aunque a Overgaming Le queda un partido Por jugar Así que Bueno Muy interesante La verdad La trayectoria Que está teniendo Wizards En esta división De honor Se están mostrando Muy muy sólidos Y yo creo Que pueden llegar Bastante más lejos De los que muchos Piensan En esta temporada Para ver Si Gracias.